Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de GuillermoRuizBebo.com.mx Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es lunes 9 de septiembre y estos son los principales titulares. Arropan a Luisa María Alcalde para la Dirigencia Nacional de Morena en Guanajuato. El 99% de militantes y simpatizantes de Morena respaldan a Luisa María Alcalde en su candidatura para la Dirigencia Nacional. Enrique Alba, delegado de Comercio Nacional en la entidad, destacó la importancia de mantener la esencia del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Alcalde, quien tiene una larga trayectoria en el partido, ha sido clave en la representación de jóvenes y ha ocupado altos cargos, incluyendo la Secretaría del Trabajo. Presentan programa de las fiestas en honor a San Francisco de Asís en Acámbaro. Las festividades comenzarán el 24 de septiembre con un tradicional anuncio y culminarán el 4 de octubre. Fray Isaac González detalló un programa que incluirá eucaristías, peregrinaciones y celebraciones solemnes en honor a San Francisco. Se espera una gran participación de la comunidad en estos eventos religiosos. Renuncia Sofía Juez López como titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato. Sofía Juez anunció su renuncia, efectiva el 15 de septiembre, agradeciendo al gobernador Diego Zingüe Rodríguez y expresando su deseo de éxito a la nueva gobernadora. Con cuatro años en su cargo, Juez destacó su compromiso con la seguridad pública y la importancia de la policía en la sociedad. Inauguran exposición Antes que nos olviden, en Acámbaro. El Museo Dr. Luis Mota Maciel presenta un homenaje gráfico a Caifanes, donde 32 artistas transformaron canciones en obras gráficas. La exposición busca resaltar la conexión entre la música y el arte visual, agradeciendo a quienes hicieron posible este proyecto. C-CITEC lanza programa para fortalecer la salud mental de estudiantes. El programa Saludablemente Joven se implementará en Cortazar con el objetivo de prevenir conductas de riesgo en jóvenes. La iniciativa busca mejorar la salud emocional de los estudiantes a través de orientación y apoyo integral, con planes de expansión a otros planteles en el Estado. Preparan segunda edición del croquetón estatal en Celaya. El 22 de septiembre se llevará a cabo la recolección de alimento para mascotas, con la meta de alcanzar mil toneladas. Marisa del Pilar Canchola, organizadora, invita a la comunidad a participar y apoyar a los animales en situación de calle. Trabajos en mesas de transición llevan un avance del 50% en Celaya. El secretario del Ayuntamiento informó que los trabajos de transición marchan según lo planeado, con una colaboración efectiva entre el ayuntamiento electo y las autoridades actuales, asegurando una transición ordenada. Este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En Guanajuato, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública. Las estadísticas revelan que los jóvenes de 25 a 29 años son los más afectados. Se insta a la sociedad a buscar ayuda y apoyo emocional. El obispo de Celaya confía en que las celebraciones del 214 aniversario de la Independencia se desarrollen en paz y armonía, invitando a la ciudadanía a recordar que la patria es un espacio común para todos. Decenas de fieles disfrutan de la fiesta en honor a la Virgen de la Merced en Celaya. A pesar de la prohibición, la comunidad celebró con quema de fuegos artificiales durante la bajada de la imagen de la Virgen. Las festividades continuarán con misas y actividades culturales a partir del 24 de septiembre. Asesinan a un joven en Acámbaro. Un joven fue asesinado por impactos de bala en una calle de Acámbaro. Las autoridades investigan el caso para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. Riña familiar en Acámbaro deja un lesionado por arma de fuego. Una disputa familiar resultó en un herido que se encuentra fuera de peligro mientras las autoridades aseguran la zona y llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Localizan cadáver en Ibarrilla. Un cuerpo con huellas de violencia fue encontrado en bolsas plásticas en un camino de terracería. Las autoridades investigan para determinar la identidad y causa de muerte. Identifican a cuatro víctimas asesinadas en Celaya y Salvatierra. La Fiscalía ha identificado a varias víctimas de homicidio en distintos ataques en Celaya y Salvatierra mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruisbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruisbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 4611774666. Hoy es martes 10 de septiembre y estos son los principales titulares. Histórica inversión de 300 millones en seguridad para Apaseo el Grande. El presidente municipal, José Luis Oliveros, inauguró la subcomandancia del Castillo y colocó la primera piedra del C4, donde se invierten más de 200 millones de pesos. Además, se supervisó la construcción del Complejo de Seguridad Pública, con una inversión de 83.9 millones. El alcalde destacó la importancia de trabajar en conjunto para construir la paz y mejorar la seguridad en la región, con un enfoque en redes comunitarias y el apoyo del gobernador. Productores del campo guanajuatense van a McAllen a abrir mercado. Una misión comercial con 20 productores busca aumentar las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos. Guanajuato reportó más de 1.345 millones de dólares en exportaciones en el primer semestre. Se considera abrir una oficina en McAllen para facilitar la conexión entre productores y compradores, enfocándose en hortalizas como el brócoli y el pepino. Realizan mesas de trabajo para la transición en Villagrán. La primera reunión entre la administración saliente y la entrante se llevó a cabo para iniciar el proceso de entrega-recepción. Se establecerán comisiones para asegurar una transición ordenada y efectiva en beneficio del municipio. El proceso será supervisado por la Auditoría Superior del Estado. Recolección de neumáticos en Acámbaro para reducir impacto ambiental. Se realizó un primer envío de 1.500 neumáticos a una empresa cementera para su reciclaje, con el objetivo de mitigar la contaminación y los criaderos de mosquitos. La campaña, impulsada por el Área de Ecología Municipal, ha recolectado más de 3.000 llantas y continuará con el apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado. Esperan votación del Senado sobre la reforma judicial. El debate sobre la reforma judicial sigue abierto, con la votación definitiva programada para el miércoles. Existe preocupación sobre posibles irregularidades en el proceso. En caso de ser rechazada, la propuesta regresará a la Cámara de Diputados para su revisión. Se menciona la posibilidad de intervención de la Corte Internacional si se aprueba la reforma. El secretario de Desarrollo Agroalimentario, Paulo Bañuelos, informó que están aseguradas más de 450.000 hectáreas de cultivo. A pesar de las recientes lluvias que causaron daños en algunos cultivos, se destaca la buena captación de agua en las presas, lo que beneficiará la producción agrícola. Apoyan a niños con cáncer con donativos y participación en redes sociales. Amans Guanajuato invita a la población a unirse a la campaña El Mes Patrio También es Dorado, que busca concientizar sobre el cáncer infantil. Se pueden realizar donativos en especie y económicos, así como participar en redes sociales con el hashtag LaRetoSeptiembreDorado. Solicitan ajustes financieros en Celaya por 150.000 pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas en Celaya solicitaron un traspaso de recursos por 90.000 y 60.000 pesos, respectivamente, para cubrir gastos de agua para el personal de seguridad y publicaciones oficiales. Detienen a tres hombres y una mujer en posesión de droga. En operativos de patrullaje, elementos de las FSPE aseguraron a cuatro personas con 180 dosis de diversas sustancias, incluyendo cristal, marihuana y cocaína. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Ataque armado deja un muerto y dos heridos en Celaya. Un ataque en la colonia del Bosque resultó en un muerto y dos heridos. La Policía y la Guardia Nacional confirmaron el incidente y resguardaron la zona, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. La Policía y la Guardia Nacional Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruizbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es miércoles 11 de septiembre y estos son los principales titulares. Alvar Cabeza de Vaca, tras 12 años en la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, afirmó que no acumuló fortuna y seguirá trabajando. Mientras tanto, Ramón Alfaro Gómez asegura que Guanajuato seguirá generando condiciones para la inversión, a pesar de la incertidumbre por la reforma judicial que busca reemplazar a 6.000 jueces. ¿Es justa la acusación de corrupción generalizada? El segundo festival del asado, vino y cerveza 2024 en Ecoforum Celaya espera atraer entre 4 y 5.000 personas en dos días. Mientras tanto, la FSPE refuerza patrullajes en Celaya y se revisa la licencia de armas. En la ciudad, estafadores intentan robar tarjetas bienestar solicitando el NIP. Gerardo Sierra Ríos recomienda precaución. En Celaya, las familias planean gastar hasta 2.500 pesos en la cena de fiestas patrias, mientras en Acámbaro se fortalecen aprendizajes de lengua y comunicación. Acámbaro también se alista para celebrar las fiestas patrias con eventos cívicos y familiares y se suma al simulacro nacional del 19 de septiembre. La Dirección de Tránsito y Policía Vial de Celaya llama a los dueños a recuperar motos no reclamadas. Mientras tanto, el INE lanza el concurso nacional de testimonios 2023-2024. Además, los testigos de Jehová ofrecen un curso bíblico global gratuito en septiembre para ayudar a resolver problemas cotidianos. Karen Balades, chef guanajuatense, fue reconocida como la mejor chef 2024 por México Desconocido. En Apaseo el Alto, comienza el programa Arropando Corazones para apoyar a la población vulnerable. Mientras tanto, en Guanajuato, PAN, PRI y MC votarán contra la reforma judicial. La Feria Estatal de Prevención promueve la paz con el intercambio de juguetes bélicos por recreativos. En Cortazar, se entregaron apoyos a familias afectadas por las lluvias, con una inversión de 2.5 millones de pesos. Mientras tanto, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, descarta blindar la carretera por violencia en Comonfort y Celaya. En Celaya, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en el camino a la comunidad del puesto, sumando tres homicidios en el día. En Salvatierra y Uriria, un ataque armado dejó dos oficiales muertos. Además, una mujer falleció en un ataque en un supermercado en Celaya. Doble homicidio en la colonia Ejidal de Celaya y el asesinato de Tomás Mata Díaz, político de Comonfort, conmocionan la región. Por otro lado, la Fiscalía de Guanajuato recuperó a una niña desaparecida en Puebla, mientras dos hombres fueron asesinados en Salvatierra y a Paseo el Alto. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruisbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruisbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es viernes 13 de septiembre y estos son los principales titulares. Ataque armado en Celaya deja a un hombre herido. La víctima se encontraba en el eje. Juan Pablo II. Un hombre quedó herido de bala luego de un ataque armado suscitado en el eje. Juan Pablo II. Muy cerca de Camino a Jofre. Los hechos la tarde de este viernes. La víctima fue trasladada a recibir atención médica. Se ignora por el momento las causas del ataque, así como la identidad de la víctima y su estado de salud. Por tal motivo, se estará a la espera de información oficial por parte de las autoridades. Joven muere al ser atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en Celaya. El hombre intentó escapar de sus agresores y cayó herido sobre la calle Plan de Tuxtepec. Un hombre fue víctima de una lluvia de balas mientras transitaba por la calle Plan de Tuxtepec, por lo cual intentó huir de sus agresores, pero terminó siendo impactado por las balas en la esquina con la calle Texca, en la colonia Lázaro Cárdenas. Desafortunadamente, minutos más tarde, falleció en una clínica. El hombre caminaba por la calle Plan de Tuxtepec, cuando de manera repentina se escucharon balazos, a lo cual el hombre intentó huir de sus agresores, quienes viajaban a bordo de una motocicleta y quienes lo alcanzaron en la esquina con Texca para dispararle nuevamente y dejándolo herido para ellos emprender su huida, los testigos señalaron haber escuchado por lo menos seis detonaciones. Atacan a dos hombres en Valle de los Naranjos, en Celaya. Se encontraban dentro de una tienda al momento de ser atacados. Dos hombres fueron atacados a balazos, cuando se encontraban comprando en una tienda de abarrotes ubicada sobre Avenida Valle de los Naranjos, con esquina en Las Cañadas, de este atentado un hombre resultó sin vida y otro más resultó gravemente lesionado. El ataque se registró cerca de las 5.40 de la tarde, pues vecinos de Valle de los Naranjos alertaron al sistema de emergencias 911, indicando detonaciones de arma de fuego provenientes de una tienda de abarrotes ubicada en esquina con la calle de Las Cañadas. Fuentes cercanas mencionaron que los dos hombres se encontraban viendo productos a comprar dentro del establecimiento cuando, de manera repentina, dos hombres armados ingresaron y dispararon contra ellos. Los hombres intentaron huir, pero fueron alcanzados y los atacantes continuaron disparando hasta dejarlos tirados. Identifican a los hombres asesinados en Naranjos y Lázaro Cárdenas en Celaya. Fueron dos los heridos. Dos más resultaron heridos y continúan siendo atendidos. Así lo informó. Así como también identificaron al hombre muerto en la colonia Lázaro Cárdenas. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo Raúl fue identificado el hombre asesinado en la colonia Valle de los Naranjos? El ataque se registró cerca de las 5.40 de la tarde, del pasado jueves, cuando vecinos alertaron al número del sistema de emergencias 911, indicando detonaciones de arma de fuego provenientes de una tienda de abarrotes ubicada en esquina con la calle de Las Cañadas. En un segundo hecho, los reportes se generaron al número del sistema de emergencias 911 cerca de las 6.30 de la tarde, en donde primeros reportes mencionaban detonaciones de arma de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas. Unos minutos más tarde, se informó nuevamente sobre un hombre lesionado sobre las calles Plan de Tuxtepec y la calle Texca. La víctima fue identificada como César Ricardo. Asesinan a dos hombres en una bodega en Acámbaro. Fue en interior de una bodega en la calle 5 de Febrero, entre Javier Mina y Prolongación 5 de Febrero. La tarde de este jueves, dos hombres fueron asesinados por impactos de proyectil de arma de fuego en el interior de una bodega en la ciudad. Cerca de las 14.30 horas, fue reportado a la central de emergencias 911 que en interior de una bodega en la calle 5 de Febrero, entre Javier Mina y Prolongación 5 de Febrero, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se trasladaron los primeros respondientes. Al arribar al lugar, se localizó a unas personas y dos hombres tirados con impactos de proyectil de arma de fuego. Al ser valorados por elementos de rescate SOS, se percataron que ya no contaban con signos vitales. Enseguida se aseguró el área y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Vecinos de esta calle informaron que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego de diferentes tipos, en el interior de la bodega donde había personas trabajando. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial de este hecho policíaco por parte de Seguridad Pública Municipal, donde se brinde mayor información sobre este lamentable hecho, donde dos hombres murieron por heridas de arma de fuego. Se espera que la Fiscalía General del Estado dé a conocer mayor información de este hecho. Suspende Common Fort todos los eventos de fiestas patrias por violencia, consecuencia de los hechos en los que fallecieron personas allegadas al alcalde electo. El Gobierno Municipal de Common Fort resolvió suspender todos los eventos de fiestas patrias debido al clima de inseguridad que se está dando en el municipio, esto luego de tres hechos violentos en los que fallecieron personas. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!